Bueno, pues hoy estoy especialmente emocionado, contento, diferente. Estoy en un ring de boxeo, en un ring auténtico. Es la primera vez en mi vida. Estoy con Dani Bueno. Dani Bueno, que es el representante de Pueblo Boxing, porque Pueblo Boxing no solamente eres tú, es algo más que tú. Cuéntanos qué es Pueblo Boxing. Sí, Pueblo Boxing es una franquicia nacida en México, una organización sin ánimo de lucro. Y bueno, yo soy representante en España. Llevamos años ya trabajando con Pueblo Boxing y desde que llevamos con ellos la hemos visto crecer de manera notable. Hemos abierto gimnasios en Estados Unidos, en España, que yo soy yo el representante, en Puerto Rico, en Cuba, Colombia, República Dominicana. Claro, son las banderas que te representan un poquito, ¿no? Sí, nos representamos, somos todos una familia, una organización, todos llevamos todos ese nombre de Pueblo Boxing y estamos intentando hacer un trabajo bonito, cercano, acercar el boxeo al pueblo. Sí, yo no soy especialmente amante de ningún deporte definido, pero sí que me llama mucho la atención el boxeo y más según lo voy conociendo, lo he ido conociendo poquito a poco. Y el boxeo siempre me ha parecido, pues, un deporte muy especial, porque lo hemos intentado ir desmitificando, lo habéis ido vosotros, los profesionales, desmitificando de ese deporte un poquito marginal, de la lucha, de... Rudo. Sí, sin embargo, es algo muy especial, ¿verdad? Sí, simplemente mostramos el boxeo al pueblo por eso. El boxeo no es un deporte para gente bruta y para gente problemática, al contrario. En la escuela tenemos gente de lo más cualificada, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos gente de lo más cualificada que hace boxeo. Y sobre todo familias, que me estás contando, ¿no? Sí, es una cosa muy curiosa que me ha sorprendido a mí mucho, como tengo familias de tanto el padre, la madre y los hijos entrenando todos juntos, vienen a pasar las tardes de los martes entrenando boxeo. Sí, 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 qué bueno. O sea, es un deporte que puede ser unitario o familiar o con grupos de, bueno, pues, de gente que quiera venir a entrenar, como estamos viendo ahí, que están entrenando y que no es venir a pegarse, es venir simplemente a educar el cuerpo y motivarlo. Nosotros trabajamos el boxeo educativo. El boxeo educativo, lo que intentamos fomentar es que todo el mundo pueda practicar el boxeo. Lo de venir a pegarse haciendo boxeo, eso es un mito falso. El boxeo, la práctica del deporte del boxeo, es un deporte muy completo, muy sano, que tonifica mucho el cuerpo, por eso está tan de moda esto del boxeo en todos los anuncios de televisión de colonias, de todo. Salen boxeadores, últimamente está muy de moda. Y es por eso, porque el boxeo es un deporte que te pone un físico muy acertado, muy agradable y todo el mundo viene a practicarlo para ponerse en forma, para aprender a boxear, para tener más seguridad en uno mismo, no quiere decir para pelearse con nadie, ni mucho menos. Estamos en lo que se llama esto, que era los Altos de Navas, esto es la zona de Cantamilanos, ¿no? Cantamilanos, sí. Donde tenemos este espacio, donde no tenemos nada de pesas ni nada, pero sí que tenemos un montón de elementos específicos de boxeo. ¿Qué elementos específicos tenemos aquí para el entrenamiento? Sí, somos una escuela de boxeo y eso no es. Trabajamos específicamente boxeo. Tenemos desde sacos, tenemos 12 sacos, la pera loca de siempre todas las películas de Rocky, tenemos cinco peras locas, peras de maíz como péndulo para trabajar las esquivas, el pushing ball, rodillo para las esquivas, trabajo con combas, ejercicios para trabajar el cardio, los entrenamientos dirigidos, se sufre, es un entrenamiento que queman muchas calorías. Está dicho que es uno de los deportes que más calorías quema. Sí, señor. Sobre cerca de mil calorías a la hora. Yo he estado en alguna ocasión, de las que he estado en un gimnasio, y me puse a hacer ahí un poquito de puños contra un saco. La gente no lo conoce. Ojo, ¿eh? Piensa que esto es fácil. Sí, sí, sí. Quien viene y estar tres minutos dándole puñetazos a un saco, acabas vaciando. Tela, tela, tres minutos. Te agota muchísimo. Hay que saber respirar y saber mantener el tipo. Coordinación, sobre todo coordinación, psicomotricidad. Se trabaja mucho tanto con los jovencitos, con los niños, como la gente mayor. Tengo aquí gente con 62 años entrenando boxeo y les viene muy bien para la coordinación, el girar la cadena cinética, girar el tobillo, la cadera, meter el hombro y sacar la mano. Parece fácil, pero luego ejecutar bien el movimiento es una cuesta. Oye, mentalmente tienes que salir de aquí fantástico, porque vienes estresado, vienes con ese nervio. Sueltas todo lo que tienes y luego te motiva. Se lo suele explicar a la gente cuando viene preguntando por ello, de la siguiente manera, cuando vienes a entrar a boxeo te exijo tanto mentalmente, parece una cosa fácil, pero es tan complicado que te obliga a poner los cinco sentidos a esa cosa. Puedes venir con un problema en casa o venir cansado de trabajar o venir agobiado, estresado, y aquí como estás tan obligado a poner toda la atención para mejorar los movimientos y eso no te deja pensar en nada más. Es un sitio de liberación mental. ¿Y aquí vienes desde qué años? ¿Desde los 14, 15, 16? Sí, sobre 12, 13 años. No damos a los pequeñitos solo de 12 años para arriba y eso hasta gente de 62 años tenemos. Todo el mundo... ¿Pero no limitas a 62 el que quiera venir? Puede venir más. Todo el mundo entrena y hago el mismo entrenamiento para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cada uno va a llevar su ritmo. Tenemos tanto competidores como señoras de 56 años y cada uno lleva a su ritmo. Si hay un asalto de manopleo, el competidor igual mete 200, 300 golpes en ese asalto de manopleo y la señora de 56 mete 40. Y cada uno va evolucionando a su ritmo, pero todos hacen exactamente el mismo entrenamiento. Aquí estamos viendo que uno hace sombras, el otro está haciendo la comba y tal. Y luego hay entrenamientos ya directos con los profesionales en los que les marcáis un poquito. Clases difíciles. Eso, al ser una escuela, nos dedicamos específicamente a esto. No somos otro centro que hay a X hora, dos días a la semana, boxeo. Aquí estamos todo el día viviendo y respirando boxeo. Entonces, está abierto el gimnasio para venir y poner en práctica las clases que hayamos dado de boxeo, trabajar boxeo, y luego damos clases específicas de boxeo, clases en grupo, clases dirigidas, que le llamo. Ahí sí, ella es con el monitor, trabajando, que es quien te va enseñando, quien te dirige el entrenamiento. Qué bueno. Esto que tenemos aquí es uno de los cintos, uno de los galardones que se le entrega al que ha ganado el combate del momento, con unos guantes y demás. Vamos a llevarlo un poquito a la filosofía del pueblo boxing. Eso que me estabas contando, de que hay unas competiciones, hay unas pruebas internacionales. Explícanos un poquito todo eso, que es muy interesante. Pueblo Boxing, estamos trabajando Pueblo Boxing en todo el mundo, en un torneo, en un proyecto que le llamamos Boxeo Sin Fronteras, llamado Boxeo Sin Fronteras. Estamos trabajando en este proyecto, que está patrocinado por el Consejo Mundial de Boxeo, de la mano de Sulaiman, y se ha hecho ya, se ha efectuado el torneo en México, por supuesto en la nación, en Colombia, en Puerto Rico, en Cuba, y bueno, es un torneo bastante importante. Yo, este verano, me llevaron a mí a México como invitado de honor, allí en México. Allí conocí, por ejemplo, que me pedía fotos a mí, la campeona mundial, con su medalla de oro mundial, me pidió una foto y le dije, perdóname, pero te tengo que pedir yo a ti la foto. ¿Vale? La campeona mundial, con gente muy importante a nivel mundial en el boxeo. Y bueno, el objetivo, a medio y corto plazo, estamos trabajando a ver si podemos llegar a una organización, con la federación, con el ayuntamiento y demás, a concordarnos. El objetivo, a medio y corto plazo, es traer ese torneo Boxeo Sin Fronteras, patrocinado por el Consejo Mundial de Boxeo, aquí a León, a nuestra ciudad. ¿Cómo empezaríamos el tema? Eso es, empezamos con las clases dirigidas, para ir enseñándote boxeo. Una de las cosas que intento fomentar en este deporte es el compañerismo. Son los valores que genera el boxeo, para mí, son unos valores que no genera ningún otro deporte. Y trabajo mucho eso, el compañerismo. Tanto yo como entrenador, cuando llegas, trabajo contigo en boxeo de iniciación. Para que, delante de un espejo, para que vayas coordinando tu mano izquierda con tu mano derecha, porque hay que ver gente que viene y no es capaz de girar un pie con su misma mano, se caen de culo. Y eso todo, poquito a poco, a cámara lenta, se va trabajando, hasta que vayas cogiendo ritmo. Los mismos compañeros, se lo explico siempre igual, los mismos compañeros, es su obligación ayudar a la gente que llega nueva. ¿Por qué? Porque cuando vinieron ellos nuevos, también le ayudaron los que estaban. Y así, la verdad, que está funcionando genial. Yo, en cuanto a la gente que tengo eso, estoy contentísimo con ellos, porque tengo un grupo muy agradable, ya te digo, con gente muy culta, con unos valores geniales. Tengo tantos médicos, abogados, tengo profesores de universidad, y gente muy agradable, muy, la verdad, que merecen la pena. Yo me voy a ir ahí a hacer un poco, ¿cómo se dice? Guantes, sombra, como... Sombra, ahora vamos a hacer sombra. Pues vamos a hacer un poco de sombra. Bueno, pues ya estamos en uno de los sitios más profundos de Clash Pilates. Estamos con José, estamos con Sandra. Hola. Son los artífices, los monstruos que nos liberan de todos nuestros problemas, ¿no? Nos quitáis los problemas y nos ponéis la energía en marcha. Eso sí. Eso siempre, buscamos un poquito ese trabajo, sobre todo, que ya la gente no solo venga a entrenar, que venga a pasárselo bien, a estar entre amigos, a que también les sean las clases divertidas, además de trabajar, entrenar y estar en forma. Oye, aquí tenéis un montón de elementos de tortura. Ahí es donde echáis al cliente, que se convierte en paciente y le trabajáis. Conseguís que se estimule, que se ponga en marcha, que viva, que viva al final, ¿no? Porque en definitiva es lo que estáis tirando, que la gente que viene un poco adormecida, con esa dolencia y demás, que se active. Exacto, es importante. Y busque lo mejor. Claro. Siempre en una lesión, sobre todo cuando la gente tiene patologías, lo que menos hay que hacer es parar, no hacer nada. Siempre el movimiento ayuda mucho a mejorar, a estar más activos. Al final vivimos siempre en movimiento, pues es lo que se busca. Si estás mal, no te puedes mover de la cama, ahí lo entendemos. Pero si no, es mejor mover. Siempre adaptamos todo, siempre buscamos que una persona esté cómoda, a gusto. Nunca llevamos a un cliente a un extremo que no pueda estar. Entonces, es mejor siempre mover, mover, estar activo y estar despierto. Es que para eso tenemos que aguantar muchos años. Fíjate, yo muchas veces pienso, hoy como me duele esta rodilla, pues no la muevo, no la muevo. Justo es lo contrario. Lo contrario, sí. Hay que venir y hablar con José, hablar con Sandra y que nos digan, oye, te duele la rodilla, olvídate de ella. Dale caña. Nos autolimitamos y hay que tener la mente muy abierta y pensar que a través siempre de la actividad física se puede mejorar mucho de patologías, se puede mejorar mucho el bienestar y podemos vivir mucho mejor y vivir sobre todo con calidad. Eso es muy importante. Bueno, estamos en Leclas Pilates, estamos en la calle Colón, en el número 2 y aquí podemos venir desde muy tempranito de la mañana y estáis abiertos, decidme, ¿desde qué hora de la mañana y qué es lo que, cómo me encuentro? Es decir, yo ahora llego aquí y digo, ¿a qué hora vengo? ¿A qué hora vengo? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y cuántos días? Explicadme un poquito, ¿cómo funcionáis? Bien, nosotros abrimos a las 8 de la mañana, estamos horario interrumpido hasta las 10 de la noche, ¿vale? Tenemos bastante margen, gente que trabaja, o menos, además de verdad. Bien, siempre que una persona entra por la puerta, siempre preguntamos un poquito, ¿qué te pasa? ¿Qué objetivo tienes? Hay gente que es verdad que viene porque tiene algún tipo de patología, alguna lesión, algún problema, lo que sea, pero hay gente que viene solo para estar en forma, todo se adapta, siempre al final buscamos un entrenamiento adaptado, acorde a lo que necesita cada persona, ¿vale? Siempre se pregunta un poquito, pues si hay lesiones, qué tipo de lesión, dónde está, qué no. O por qué vienes. O por qué vienes, sí, siempre eso, ¿por qué vienes? Es verdad que hay mucha gente que pues se entrenan solo, o que entrenan con su pareja, no todo el mundo tiene lo mismo, no todo el mundo entrena igual y se adapta todo, la gente puede entrenar tanto en grupo, como en privadas, como semiprivadas, dos personas, y todo es adaptable, gente mayor, gente joven, todo lo que sea. la gente viene pues porque quiere adelgazar, porque quiere estimular su cuerpo, o simplemente porque ha tenido un problema, alguna lesión, o eso que decía yo, esa rodilla que hoy, ahí parece que se me ha hinchado, que cogeo, y vengo, y digo, resuelveme el problema. y claro, todas las edades al final tenemos, todo tipo de personas, tenemos gente desde 11 años, hasta 91 años, que es nuestra gente más ojeva. Y además, estaba yo hablando con una compañera vuestra, que decía, a veces vienen madre e hijo, o parejas y tal, luego cada uno, se adapta un poquito a su necesidad, pero este es un sitio para venir también acompañado, y decir, oye, vamos al gimnasio, vamos a la clase pilates, ¿no? Eso es, y al final siempre se busca, lo que digo, adaptar todas las clases, cada uno lo que necesite, en la misma clase, esté una persona de, como pasa, viene una mamá con su hija de 11 años, todos adaptan, entrenan juntas, para eso siempre tenemos mucho margen de ejercicios, de implementos, para eso está sobre todo un poquito esa capacidad, de que todo es posible realmente. Esto que tenemos aquí, que yo esta sala no os la conocía, ¿qué tenemos aquí montado? Es una sala nueva, que hemos introducido este año, y básicamente son una torre, como todas las máquinas, la que tiene sus resistencias, la que tiene su barra para mover, para calentar, para trabajar, y es exactamente igual que las máquinas, lo único que es una máquina nueva, entonces por tener un poquito otra máquina más, otra opción nueva más, otra opción más, decidimos ampliarlo, y utilizar esta sala, que teníamos ya en su día, para columpio y para pilates en suelo, utilizarla también, pues eso, para hacer máquinas, también tenemos unos pesos ajenos, las kettlebell, con las que también realizamos, pues otro tipo de entrenamiento, otro tipo de implemento, y más variedad. ¿Cómo funciona algo tan especial, como es este sistema de columpio, de colgadura, para qué sirve, para tener una estabilidad, para coger un poco de... Al final lo que nos tiene es ese hándicap, de la inestabilidad que genera, y al final nuestro día a día, y nuestra vida, no es un elemento firme, al final podemos tener diferentes dificultades, en el día a día, y hay que estar preparado un poquito para ello, mejorando nuestro equilibrio, mejorando nuestra fuerza, y luego sobre todo, pues eso, amplía un poquito, la rama de ejercicios que puedes ofrecer, y demás. Y aparte, pues tienes el hándicap, que es divertido. Qué bonito, qué interesante es venir aquí, estamos en el centro de León, estamos en un sitio fabuloso, para venir a disfrutar, y buscar nuestro mejor equilibrio. José, Sandra, muchas gracias, tenemos un punto de referencia importantísimo, para nuestra salud. Bueno, pues hoy nos hemos acercado al centro, al centro de la Avenida de Roma, en el número 13. 13, sí. Número 13 de la Avenida de Roma, estamos en Ecléctico, que ya os habíamos venido a visitar, y nos había encantado este centro, que es muy personal, ¿no? De hecho, se llama, ¿cómo se llama? Centro de entrenamiento personal, sí, es muy diferente a un gimnasio, porque, exacto, tenemos un servicio muy personalizado, en el que intentamos, pues que la gente, al fin y al cabo, esté con una persona toda la hora, la gente que quiera empezar a hacer deporte, gente que quiera, pues empezar un poco en este mundillo, ¿vale?, para mejorar su salud, o para mejorar su condición física, o preparar unas oposiciones, o rehabilitarse de alguna lesión y demás, pues empezar de una forma segura, con un monitor que está contigo toda la hora, y hacer las cosas bien. Aquí venimos, pues a lo que tú dices, no solamente a prepararnos físicamente, sino también luego a educarnos un poquito en nuestra alimentación, porque aparte de todo este entrenamiento, tenéis un apartado súper importante, que es siempre dedicado a la alimentación, a coordinarnos un poquito mejor. va totalmente de la mano, ¿vale?, la alimentación, o sea, cómo también nos alimentamos, cómo comemos, al final es lo que se representa en nuestro cuerpo, y en nuestra mente, al fin y al cabo también, entonces, bueno, tenemos servicio de nutrición, donde hacemos, pues eso, consulta de nutrición, para ver el estado en el que estamos y demás, y a partir de ahí ya, elaborar pues un menú personalizado, elaborar unas pautas dietéticas, y sobre todo, educar a la gente a comer bien, ¿vale?, no nos gusta el tema de intentar crear un hábito, en el que sea todo muy marcado, muy estricto, que al final no lo puedan llevar a cabo, no puedan seguirlo, sino que intentamos, pues educar ciertos hábitos, para que la gente, pues lo coja de forma fácil, y al final, lo repita en su día a día, que es lo que le va a dar un resultado efectivo, es decir, no decir, ponme una dieta, no, fuera dieta, edúcame, qué es lo que debo de comer, y no comer, exacto, no una dieta como tal, en la que, te pueden marcar una dieta perfecta, que la vas a hacer dos semanas, y luego vas a decir, esto no lo sigue nadie, me cansé, y eso al final no te va a hacer nada, te va a hacer mejorar, en un corto periodo de tiempo, pero a la larga, que lo que buscamos, no vamos a mejorar, entonces, buscamos hábitos, que podamos mantener toda nuestra vida, ¿vale?, porque al final, al cabo, es lo que más nos va, a repercutir de forma positiva, ¿vale?, tú lo que coges es a la persona, preguntas un poquito, cómo es su actividad, cómo es su día a día, es decir, un estudio personalizado, y luego decirle, llevarle un poquito de la mano, hacia su mejor alimentación, exacto, lo hacemos tanto con la alimentación, como en el entrenamiento, ¿vale?, es crear ciertos hábitos, cada persona es un mundo, entonces, te puede venir una persona, que su objetivo es ganar de peso, una persona que quiere pérdida de peso, una persona que quiere, trabajar unas pruebas físicas, para conseguir hacer ciertos objetivos, entonces, tenemos que evaluarla, en primero, en una sesión inicial, que tenemos gratuita, ¿vale?, que os animo a todo el mundo, a que vengáis a probar, ¿vale?, sin compromiso ninguno, y a partir de ahí ya, pues lo que hacemos es, evaluar, planificar sus entrenamientos, y ir haciendo sesión a sesión, las cosas de forma bien, o sea, de forma correcta, ¿vale?, para que obtengamos los resultados que queremos. Desde las 8 de la mañana, hasta las 10 de la noche, siempre tenéis un hueco, un momento, para adaptaros un poquito al cliente, ¿no? Exacto, si abrimos de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿vale?, de forma ininterrumpida, nos adaptamos totalmente al cliente, ¿vale?, cada persona también en este sentido es un mundo, y lógicamente nos tenemos que adaptar, hay personas que trabajan de mañana, de tarde, de horario partido, entonces lo que intentamos es, buscar que no tengan esa excusa, que no tengan excusa de, no tengo tiempo para entrenar, no me da el día, ¿sabes?, si me da, porque tenemos un week-in siempre, donde podemos meter la sesión. Y luego además, aquí no me vengo a incorporar a ningún grupo de gente, porque esto es súper personal, es decir, yo puedo venir solo, en compañía de otra persona, y es súper reducido, súper adaptado a mi necesidad particular. Exacto, sí, tenemos el servicio de entrenamiento individual, ¿vale?, para personas que no puedan venir con otra persona, o que quieran simplemente estar más aislados y solos, servicio de entrenamiento en parejas, y grupos reducidos, de entre 3 y 5 personas, ¿vale?, como mucho, para no perder tampoco la calidad del servicio tan personal, pero que a la vez pueden ser más dinámico, un poquitín más, pues eso, entretenido con otras personas y demás, buscando también eso. Yo he tenido una lesión, yo tengo un problema de movilidad, yo tengo un problema de que me duele, el hombro, que todo esto vengo aquí, y lo puedo, ¿me echáis una mano a recuperarme? Exacto, aquí, ante cualquier lesión, ¿vale?, estamos especializados, pues en diferentes lesiones, en todos los tipos, para que la gente, pues eso, me he lesionado una rodilla, estoy rehabilitándome de una operación de hombro, de una operación que me he hecho en el codo, al fin y al cabo, lo que necesitamos es realizar ejercicio físico, ¿vale?, porque la funcionalidad de nuestro cuerpo, es necesario que movamos nuestro cuerpo, no podemos estar en un continuo reposo, porque no se va a activar ese músculo, que al final va a sujetar nuestras articulaciones, que va a sujetar nuestro sistema corporal, y que nos va a hacer poder tener una vida saludable y sin restricciones, ¿vale?, Me apoyo un poco en las palabras de Dani, en las que nos dice, venir a Ecléctico, venir a Avenida de Roma número 13, venir a preguntar, a informaros, y a que nos llevéis de la mano un poquito, a mejorar nuestra calidad de vida. Exacto. Dani, muchas gracias, muchas gracias a tu compañero que está ahí dándole caña mucho. Sí, ahí está dándole caña. Estupendo, y nos esperamos aquí, Avenida de Roma número 13, Ecléctico. Chao. Bueno, pues nos queremos sentir bien, y hoy hemos venido a un sitio, yo creo que idóneo, ¿no? Sí. Estamos en la calle Gran Vía de San Marcos, en el número 28, en el primer piso, un centro de estética, centro de estética Azucena Carvajo. Eso es. Más de 20 años ya aquí, en esta misma situación, pero muchos más años de experiencia. Hoy te toca a ti ser la responsable de comunicarnos un poquito a qué se dedica el centro de estética Azucena Carvajo. Eso es, bueno, yo soy María, soy la hija de Azucena, yo llevo aquí también más de 10 años con ella trabajando, y nosotras aquí hacemos de estética absolutamente todo, ¿vale? Y nosotros aquí hacemos de estética absolutamente todo, ¿vale? Y nosotros hacemos de manicuras, pedicuras, tratamientos faciales, corporales, ahora hemos añadido depilación láser, y lo que más trabajamos también es micropigmentaciones de ojos y de labios, y microblading, que ahora mismo es algo muy demandado. Llevamos unos años que la gente busca mucho esos trabajos. Cosas especiales. Ya que tenemos aquí el láser, el láser siempre lo asociamos a que es un tratamiento un poquito doloroso, pero este me parece que es algo muy especial. Sí, este es un láser SHR, que es una tecnología punta que ha salido hace muy poquito, y lo bueno que tiene este láser es que es totalmente indoloro, ¿vale? Porque los láseres que había antes funcionaban muy bien, pero dolían mucho. Sí. Este no duele nada, y lo bueno que tiene también es que vale para pero rubio y pelirrojo, que eso los láseres anteriores no podían, ¿vale? Funciona muy bien, además en muy pocas sesiones también, y estamos trabajando muchísimo con ello, porque a la gente le encanta. Con esto lo que conseguimos es una depilación especial, delicada y rápida. Y rápida, exactamente, porque por ejemplo con los láseres de diodo funciona muy bien en pelo oscuro, pero es también muy lenta. Con este tiene una tecnología por ráfagas que se llama, y eso me permite trabajar muy rápido, y que el cliente está aquí poco tiempo, aunque no sufre, pero poco tiempo. Poco tiempo, sí. Sí, porque parece que decimos, bueno, voy a un centro de estética, pero al final siempre, si queremos estar guapos, guapas, tenemos que sufrir. Efectivamente. Y no es necesario sufrir. No, en este caso no es necesario. Otro apartado muy importante que tú me habías dicho, micropigmentación. Eso es. Todo lo que son perfilaciones, labios, cejas. Eso es. Explícanos un poquito lo que... Llevamos haciendo micropigmentación, sobre todo micropigmentación, muchos años, ¿vale? Porque es la primera técnica de maquillaje semipermanente que salió, ¿vale? Micropigmentación se hace en ojos y labios, que por ejemplo en labios lo que conseguimos es redefinir la forma y dar un poquito de volumen y color. En ojos es tatuar, hacer el eyeliner, y en cejas la técnica que se hace ahora es microblading, que es mucho más natural y mucho más precisa que la micropigmentación en cejas. No tiene un mal envejecimiento del color, que eso es lo que busca mucha gente. Y queda muy, muy natural. Era lo que te iba a decir. Al final lo que se consigue es esa perfilación lo más natural posible, que no se ve forzada. La gente no quiere que se le vean dos pegotes de cejas en la cara, que nadie la vea o te vea raro. Entonces con el microblading conseguimos eso. Hemos estado siguiendo un poco la moda y vemos que las cejas se llevaban en plan finísimo y tal, y ahora vuelve otra vez a la ceja normal, natural. Este es el momento de venir y decir, dame un tratamiento. Efectivamente, con el microblading lo que hacemos es volver a dar unas cejas más tupidas de pelo, una forma más acorde a la cara. Y esta gente que en su día se depiló la ceja muy finita, pues ahora podemos darle más densidad a esas cejas. Sin que se note nada normal, porque le queda perfecto. Nada, porque queda muy natural. En realidad lo que hacemos es dibujar los pelitos, pero es que no se ven dibujados, queda muy natural. Y luego, otro apartado súper importante, todo el tema de arrugas, todo el tema de bolsas, todo el tema de... ¿Qué tenemos para solucionar eso? Pues nosotros tenemos una máquina puntera y muy demandada, que es el INDIVA, que es una máquina de radiofrecuencia. Tiene una potencia de radiofrecuencia única, dentro de todas las radiofrecuencias. Entonces lo que hace es estimular mucho la piel y el tejido por donde lo pasamos, tanto facial como corporal. Entonces, rejuvenecimiento facial, relleno de arrugas, de bolsas, y luego incorporar celulitis, la piel naranja, la circulación, mucha gente también le va muy bien. Porque lo que hace es activar la circulación, activar todo para que ello mismo se regenere. Activa celularmente hablando, activa mucho el tejido y el metabolismo para que las células empiecen a funcionar como cuando éramos más jóvenes. Cuando éramos más jóvenes. Como resumen, maquillaje de bodas, tratamientos de uñas, todo lo que se lleva ahora, lo último del último. Todo lo de la micropigmentación, la pérdida de ese pelo. Eso es, para dar más densidad a las cejas, perfilar labios, ojos, todo. El láser para podernos depilar de la forma cómoda y eficaz. E indolora. Y todo lo que es el tratamiento de belleza con el Indiva. Eso es. Yo creo que tenemos de todo. De todo. Solamente hay que venir y disfrutar, porque en vez de venir a sufrir, venimos a disfrutar y salir con los estupendos.